Queray, queray Bueno, hoy con mi gorra de béisbol australiana Como pueden ver, bandera, estrellas Termina de la noche Casi hambriento, casi los 8 de la noche Es tarde ya para cenar Me hice algo muy sencillo Como para comer en 5 minutos Preparado en 10 minutos Vamos a la cocina Bacon Tostada Lechuga Mucha lechuga Así que Con todo eso Y me faltaba algo Aderezo para ensaladas de sal Calendario de reciclar Bien Pocos ingredientes Tocino Salteado un poco El pan Muchísima Lechuga Y ya está En 2 segundos Termino de hacer esto ¡Gracias! Bien